Para la comunión, para la ofrenda, son cantos que son la memoria del canal. Oh, que... va a estar bonito. La segunda lectura que va a ser carta a los orígenes, que hablan del amor, del matrimonio, el amor universal. Es un canto que también se va a cantar como canto de entrada. Nos va a servir ahí mucho para... Porque las lecturas tienen que ir a acordar los cantos para que pueda expresarse. Si no se queda el evangelio, por la proclamación, se queda por el canto. El canto es más pegatoso. Y el Papa Pablo VI decía que el que canta y ora, ora tus besos. Ah, está bien, ¿eh? No, ¿quién? Basta. Ay, mi hijita, pues ya no me ruegues tanto. Bueno, como es un cuadro que me aprecio mucho, y los aprecio mucho, porque yo creo que yo estoy en el todo. Voy a fregar este. Tequila, tequila. Ay, por eso. No, 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 dale la cantada, la cantada de tu cabeza, la banada de tu cabeza. Son de la parroquia de Concordia. De Concordia. Sí, le pedimos también ahorita, manas, yo creo, manas, yo le damos la invitación para que la tengan de vez. para que la tengan de recuerdo porque pues para nosotros va a ser una una reunión muy grande porque invitamos al obispo a que celebre la misa y él viene muy contento a celebrar la misa el obispo está muy joven el obispo de Torreón está muy joven él estudiamos como 4 o 5 años luego conocemos